Yo como siempre vengo con mis entrevistas y a contarles un poquito de detrás de cada persona hay una historia que contar, así que vamos a conocer hoy a una asesora de imagen que nos va a dar el por qué es importante la imagen de cada persona y cuándo se vuelve negativo, o sea, cuándo se vuelve como ambicioso, como así tentador de que ya dejas de cuidarte solamente de tu imagen y ya empiezas a pensar en otras cosas. Hoy tenemos a Fabiana Filomeno, ella tiene 27 años, estudió diseño de modas y es sumamente hermosa. Fabiana, bienvenida mujer, ¿cómo estás? ¡Holi! ¿Me escuchas? Hola Fabi. Hola Caro, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Me escuchas? Súper, te escucho bien. ¡Qué bueno! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando la cuarentena? Bueno, aquí, tratando de conocer todo lo que no sabía de mí, explorando conmigo, aprendiendo a cocinar, aprendiendo muchas cosas. Exactamente. Fabi, tú estudiaste diseño de moda y hay algo que me llama mucho la atención, es que desde que estaba chiquita, desde que estaba chiquita, ¿me escuchas? Es que oigo voces. Ah, bueno, por favor, silencio Pablo. Yo no, yo te saludo a Fabi, Fabi, hola. Pablo. Ok, Fabi, ok, comentaba que tú estudiaste diseño de modas y que desde que estabas muy chiquita, tú agarrabas a todas tus primitas, las vestías y hacías un desfile con ellas. También agarrabas pañoletas, agarrabas sombreros y hacías tus propias combinaciones cuando ibas de shopping con tu mamá. Sin embargo, tu mamá te preguntaba, oye, pero ¿eso está de moda? Y tú le respondías, y si no está de moda, yo lo voy a poner de moda. Cuéntanos esa experiencia. Súper increíble. Desde pequeño he sentido una inclinación en el lado artístico y estético de las cosas. Siempre me ha gustado vestirme diferente y verme diferente a los demás, tener un toque diferente mío para destacar con las demás personas. Claro. Eso me encanta. Ok, pero quiero que nos cuentes esto de que tú agarrabas a tus primitas, las vestías, tú usabas tu ropa o usabas la ropa de ellas o creabas, ¿cómo creabas? Bueno, usaba los zapatos de mi mamá, hacía desfiles en mi urbanización, invitaba a todo el mundo, las maquillaba, les ponía de todo y la gente me preguntaba eso, que si se estaba usando en el momento y yo decía que no sabía, en ese momento no sabía y que si no se estaba usando, pues lo iba a poner a la moda. Una experiencia increíble desde pequeño. Así es. Fabi, a mí me encanta trabajar contigo porque aparte quiero recalcar que es la Visual Senior del almacén Stevens y a mí me encanta trabajar contigo porque tú siempre tienes un toque de sencillo para verse elegante, o sea, para verse elegante y lindo no tienes que tener un montón de cosas encima ni tienes que vestirte súper caro. Con cosas muy sencillas te puedes ver muy elegante. Siempre he sido partidaria de que menos es más, no a lo vulgar, no a lo saturado, más elegante, más, a ver, delicado, eso hace mejor presencia siempre. Ok. Fabi, quiero que nos hables un poquito del poder de la imagen. ¿En qué momento encontraste como esa pasión por la imagen? ¿Estabas estudiando? ¿Viste a alguien? ¿Alguien te inspiró para que tú encontraras? Bueno, como te dije, Caro, desde pequeña, desde pequeña en sentido de eso. No viste a nadie. Siempre, siempre a mis amigas les he dicho, quieres que te ayude cuando tengas, no sé, si te vas de party, si tienes una fiesta, si tienes un matrimonio, yo te arreglo, yo te... Toda la vida he sentido esa pasión, de hecho, a la hora de decidir estudiar diseño de moda, nunca tuve duda de que eso era lo que a mí me gustaba. Es que siempre estoy pendiente de qué me pongo, qué no me pongo. Qué me queda bien. Siempre quiero verme mejor, siempre quiero verme, quiero ser la mejor siempre, pues, a la hora de salir. Claro. Y bueno, toda la vida lo he tenido desde pequeña, esa inclinación hacia la moda y hacia la imagen. Sabemos, Fabi, de que verse bien nos da poder, de que es muy importante verse bien, pero ¿en qué momento llega esto de volverse vanidoso por la imagen? ¿En qué momento sabemos cuándo cuidarnos y cuándo ya pasamos a vanidad? Cuando te conviertes en esclava de ella. Es cierto que es importante, pero es solo el complemento que tenemos como seres humanos. Ok. Fabi, yo quiero que tú me digas, para ti, cuál es la importancia de hoy en día para verse bien. Al momento de, por ejemplo, ir a trabajar, al momento de estar en tu casa y estás en pijama y dices, no, ¿sabes qué? Yo me quiero arreglar hoy. Perdón, cara, repíteme. Hola, ¿me escuchas? La importancia de verse bien hoy. Ajá, o sea, la importancia que tiene la mujer de verse hoy en día. ¿Me escuchas, Fabi? Es que tengo un sonido aquí en el apartamento. Ok. ¿Ahorita me escuchas? ¿Ahorita me escuchas, Fabi? Ajá. ¿Ahorita me escuchas? Ahora sí. Ok, vamos a cambiar la pregunta. ¿Cuándo es momento de que yo pueda encontrar a un stylist para que me asesore? ¿En qué momento debo buscarla? Ok. Cuando no te sientas conforme y quieras un cambio de imagen, particularmente es un reto que me encanta. Ajá. Cuando quieras sentirte diferente, que no sabes qué se está usando en el momento, creo que ahí es cuando debes acudir a un asesor de moda. De moda. Cuando quieras un cambio total de look. Fabi, ¿cuándo te llega un cliente, tú normalmente te vas por la tendencia o le das lo que a esa persona le conviene más? Bueno, primero hay que analizar a qué se dedica, de manera de escoger el tipo de prenda adecuada para la persona, tomando en cuenta que esté a la moda y que se sienta ella misma empoderada. Fabi, ¿qué es lo que más te gusta de trabajar con Stevens? Bueno, lo que más me gusta es que son como una familia para mí, me han dado la oportunidad de dar mis conocimientos a la hora de asesoramiento y del visual merchandising, me han abierto mucho las puertas a desarrollar todo lo que sé y pues confían en mí, que es lo más importante, creen en mí y en mi buen gusto. Fabi, ahorita mismo en pantalla estamos viendo toda la colección que sacaste al momento de armar el stylist para la pasarela de Agua Panela. Quiero que nos cuentes esa experiencia de cómo supiste encontrar cada cosita que le caiga bien a cada modelo, porque las modelos son diferentes, los hombres también son diferentes. Entonces, ese momento en que estás buscando qué le cae a cada modelo, ¿es difícil, es agotador, es divertido? Ok, bueno, nos tomó tiempo escoger la pasarela ya que era verano, eso me lo facilitó un poco por los colores, como ven es un poco colorida la pasarela. Bien viva, bien viva, exacto. Y siempre, siempre dando un toque diferente con los accesorios. Ok. Por lo que ven, hoy en día no es necesario estar totalmente combinadas para lucir bien y bueno, nada, eso fue una experiencia increíble contigo, con Pablo, que la pasamos súper bien. Fue agotador, tuvimos todo el día, pero increíble, fue una experiencia maravillosa. Así es. Fabi, también, bueno, quiero como destacar que Sarita y yo y Pablo nos hemos vestido estos días, bueno, sabemos que no tenemos toda la cantidad de ropa porque Steven se está cerrado, pero tú nos ayudaste muchísimo a la elaboración de conseguir estos looks para mujer. ¿En qué te basaste para encontrar esos looks en este programa? Porque no es lo mismo hacer una pasarela, hacer algo para fashion, para alguna campaña de tienda, que para televisión. Repíteme, Karo. Ok. Ok, quiero recalcar que tú nos ayudaste en las prendas que usamos Sara, Pablo y yo, ¿correcto? Aquí, en mujer. Ajá, entonces, cuando tú haces pasarela o cuando tú haces alguna campaña para Stevens, ya sea en San Valentín, ya sea el Día de la Madre, es diferente trabajar en pasarela, en algún chute que tenga la campaña de Stevens y para televisión. O sea, es diferente vestirlo. ¿Qué tomas tenis? Es diferente, por supuesto, en la pasarela tenemos que ser más extrovertidos, tenemos que mostrar de todo un poco. Para las campañas que nosotros hemos hecho, pues me baso más en el estilo de ustedes, en la última tendencia, por supuesto. Claro. Y bueno, nada, en televisión es muy parecido a las campañas. Siempre, siempre lo importante es verse bien, elegante, con el estilo apropiado de cada uno. Exactamente. Es que a ese punto quería llegar, Fabi, porque siempre que trabajo contigo, siempre me haces sentir o siempre me preguntas qué es lo que más te gusta, te sientes bien con esto y no solamente impones lo que está en tendencia o está en moda. Así que, Fabi, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por conocer un poquito de ti y darnos el conocimiento de por qué es importante la imagen de cada persona, sin caer en la vanidad. Gracias a ti, mi Fabi. Besitos. Un beso a todos. Pablo, bye. Bye. Ahora sí ven. No querías despedirla. Bueno, gracias, Fabi. Besitos, mi amor.